El profesor, un parisino burgués con alba de revolucionario, amante de la cultura, pero capaz de escupir a una cámara. Un hombre de extremos, convertido en icono, capaz de tocar la gloria papuleando al mismísimo Inol y revolcarse en la miseria perdiendo un tour de Francia por solo 8 segundos. ¿Quieres conocer la historia de Logan Fignon, el verso libre del ciclismo? Pues quédate a rueda que te lo cuento. Gracias por ver el video.